La violación de una mujer de unos 42 años por parte de supuestamente tres ciudadanos haitianos ha desatado la ira en el distrito municipal Atillo, perteneciente a Montecristi, donde la comunidad se ha unido para emplazar a estos extranjeros a salir de la zona antes de las 5 de esta tarde. La señora violada fue identificada como Carolina Cruz, quien sufrió algunos daños físicos y ha quedado aterrada, por lo que primero fue llevada a un centro de salud de la comunidad y posteriormente trasladada al hospital José María Cabral Ibaez de Santiago. El propio alcalde de este distrito municipal, Junior Fonder, acompañado por turbas enardecidas conformadas por parientes y vecinos, emplazaron a los haitianos que abandonen la zona. Armados con escopetas, piedras, colines, hachas y otras armas, advierten que si no se van, los sacarán a la fuerza.